Che Hoy vamos con Montelotan Ya Yeah Ya Che Che Tiraste balas pero ningún daño infligiste No se que es peor si tu freestyle o el nombre que te pusiste Ey ¿Dónde estas? Me dice Es un gay, no importa Pero te juro decapité en el wey O vos vas al subway Sos un wey y un cornudo Que al extraz le gritan gay Y el se da vuelta y los llama Pero le gritan a chupala Y se sienta primero pa' comer ¿Dónde están? Ey, que eres bizarro acote Por eso te digo que en un 2x3 te mate Ey, prepárate ahí es karate Te siento con la fruta y te rompo Siempre otra vez No puede hacerlo Es un durazno, está podrido y voy a acabarlo ¿Dónde se quedó? Del árbol se cayó Y solamente en esta ronda contra mi tropezó Y vos no das el salto perfecto Tus piernas no tienen fuerza y caliento Todo lo que doy voy rompiendo todo Quiere pegar algo y se pierde siempre en el viento Este tiene intento fallido Golido, se va solamente Se pierde en los aullidos Es como un zorro Se escucha solamente su voz Pero nunca da los huevos Va a ser más cono... ¡CAMBIO! ¡Eeeh! 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 ¡Oh! ¡Oh! Hago freestyle que a vos siempre te mataba Cuando llego rimando fíjate que te delataba Me llamaron gay me di vuelta porque quería saber Para decirte donde era que te llamaban Entende freestyle underground yo puedo hacer bien Cuando llego rimando fíjate que sale de la cien fíjate Siempre voy sin improvisación Tengo freestyle que siempre sale sin improvisación Yo tengo ese don porque lo desenlajaron Yo soy un varón y vos no llegas ni a su porte Entendió señor que así se hace Tengo el estilo que siempre hace como se hace Porque a vos ni te escucho Yo dispare no implique daño Y vos gatillaste y te olvidaste el cartucho Entendió esto es diferente Tengo el estilo mi brother que siempre sale de la mente Consciente estoy y puedo masacrarte Más consciente estoy cuando digo que voy a matarte Porque fíjate que siempre mi rimá más calla Te mato te lo digo nunca falla mi palabra Entienda como es esta mierda Que eres freestyle que quieres matar Porque no aceptas la prenda Es mejor que encienda su neurona Porque si no su victoria hoy no funciona Tiempo Otra, está viendo el tiempo de acá, ¿no? Hola guacho ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? El varón y el varón y el varón y el support La buena eh Tienes el varón y vos el support boludo Hago freestyle que te gano Te juro que es muy notorio Vos querés hacer freestyle Sos un raperito de escritorio Pero yo te juro que voy a entrar a tu mente Y tus ideales de victoria Yo los vuelvo contradictorios ¿Entendés cómo es esa mierda? Vos quedés freestyle entre la mano que da entre las cuerdas Sangrando Esta es la realidad Que no podés aceptar Que terminás siempre pidiendo piedad ¿Entendés? Sos colorado ¿Entendés freestyle? Vos sos un tarado Sos colorado Hay que tocarse el huevo izquierdo Porque no tenés suerte Pero tenés suerte Si de acá vos salís cuerdo ¿Entendés? Es así Pero esta victoria mía Va a quedar en tus malos recuerdos Va a ser algo cierto Porque te vas a querer matar Porque va a ser algo cierto Que nunca vas a poder aceptar Porque Todos los ritmos que te masacraron Y después ¿Qué pasa? Que tus ritmos la flasharon Intentaste hacer un flow inísono Pero después vos de acá te vas diciendo Me cagaron No, porque ¿Qué pasa? Esos dados Porque vos intentas llegar al soldado Pero no podés ni siquiera llegar a ser un cabo Pero ¿Qué te pasa? No podés aceptar la realidad Y los resultados Este habla a mí Que va a ser contradictorio Quiere buscar un camino Y no encuentra su directorio ¿Qué quiere hablar? Están mal Por eso te rompo Y yo sería como un guerrero de victorio Ey ¿Dónde estás? Estás en el banco Tranqui Veo tu cara demasiado blanco Quieres jugar al LOL Que no es un support No importa Veo su tristeza Una lágrima de que sea manco Ey ¿Dónde estás? No importa si lo quieras hacer Y por eso el daño no infligiste De nuevo es una finge Pero quiere sonreír Y en la atrás de su sonrisa Demuestro su sentimiento tan triste Eso es lo que da Que eres metáfora Te trabas Por eso no le das al compás Es lo que tengo yo Sos un samurai Pero tu espada en tu menta hoy está Oh, la menta tragás Para poder freestylear No podés tener un estilo más sensacional Y esto es tener una prolijita Pegarle al clap Pero vos siempre estropezás ¿Dónde estás? Sos un tarado Ni empezás a dar resonancia A lo tonto que no quedás Te quedás Si afuera Pero querés supportear Pero la look te fue Y la ulti te fue para atrás ¿Qué pasa? Eso es lo que diste El mouse Por eso un calambre Y en tu propia partida Tiempo 1, 2, 3, 2, 1 Eso va, la vida ¿Cómo es el trofeo para el ganador? Venga Es anal, no es deitar a mal Vos sos el guy que contra Sazori se va a entrenar Le gusta eso nada más Le gusta la cola de Sazori con su veneno al ras ¿Dónde estás? Y eso es tan genial Que vos no lo podés hacer así Y resbalás de nuevo Pero el hielo se quiebra Y es por eso que hoy te espero Mirándote pero al cielo Eso es lo que yo doy, enténdelo Si tenés un buen coeficiente sería algo paralelo Un style que te puede matar No podés contra mí, te juro Te mató en el freestyle Me gusta la cola de Sazori A vos te gusta la mano de Didar Un travesti que de la mano salió algo Que tiene un aspecto gay Entendé freestyle, tengo el estilo Que siempre te puede matar Porque qué pasa, mi rima te mata No podés superarme porque te voy matando Acá me siento en casa, en plazas Vos querés rapear, pero te querés matar Nunca te pudiste autosuperar Eso freestyle underground que yo demuestro Y te querés matar Sos el aprendiz que no superó al maestro Yo me concentro y demuestro cómo es esto Un estilo más que underground Siempre voy y lo concentro Porque sos un tarado No me mirás de frente nunca Siempre andás con la frente a 45 grados Entendés, quizás que yo lo hago más asado Quieres rapear contra mí Te sentís a un costado Uno, pero siempre te puede matar Tengo el uno, pero uno te va a atacar En este examen Tres, dos, uno ¿Qué? Bueno, querés tirar? No, quiero tirar ¿Qué? Eh, 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 eh Eh, 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 eh Crystal underground que yo lo represento Vos no podes ni llegar a intentos Yo incremento mi rap día a día Mientras él intenta incrementar su hipocresía Mis rimas son las realidades Te juro mi brother Yo voy rapeando y demostrando cualidades Son mis potencialidades Solamente que sos un fin que no sigue ni sus cualidades Ni sus ideales vital y cautivo Te juro, te juro que acá yo sobrevivo Pero te querés matar porque no podés ganarme Porque no me dan un MC que no cumple sus objetivos Vos te quedás sin improvisaciones Intentando demostrar que te faltan muchos dones Porque vos te creías que estabas allá en la cima Hasta que yo llegué yo y te agarré de los talones Este me habla a mí de la hipocresía Yo promulgo todo lo que es una teoría Y si yo estoy creciendo es por eso Para dejar lo bizarro del lado y matarte con pura poesía Eso es lo que hoy es que en sí te delira No miro en tus ojos porque solo sos una niña Y si te trabaste, réplica no había Pero no importa, te mato tu fisionomía Eso es lo que yo doy, tan incalculable Como el nivel de un universo en astronomía Y eso es lo que querés, perderte Clavo una daga en tu pulmón y que te salga la sangre viva Ey, no podés, no das nada, tu pulmón se desinfla ¿Y cuál sería tu monotomía? Pensar en algo, pero alegrarte Y sentirte por dos segundos solamente allá arriba Ey, eso es lo que das Pensamiento, underground, réplica Chao, brother, hoy te mataste Tiempo Un aplauso 3, 2, 1 Ganación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!